Hola, tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo traspasar vuestras criptomonedas desde la plataforma de Binance a la plataforma de de una manera muy fácil y sencilla, sobre todo, de una manera económica, utilizando la blockchain más económica, y en este video tutorial vamos a ver esto paso a paso para que vosotros lo entendáis perfectamente y sepáis lo que estáis haciendo. Antes de comenzar, te voy a dejar un link de referidos en el primer comentario del video con un diez por ciento de descuento en comisiones si te abres una cuenta dentro de la plataforma de Kucoin y este descuento de comisiones lo tendrás siempre que realices depósitos, operaciones, transacciones, o retiros de capital. Y ahorrar en comisiones le va a venir muy bien a tu bolsillo para poder comprar otras criptomonedas que vas a poder invertir, por ejemplo, en los productos de inversión que te ofrece la plataforma de Kucoin y esto esto lo dejo aquí arriba en las tarjetas. Encontraremos productos como los términos flexibles, como el como las promociones, que también te permitirá potenciar tus finanzas y aumentar los intereses generados. Dicho esto, no te voy a entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este caso, lo que nosotros tenemos que tener claro es que vamos a traspasar nuestras criptomonedas de la plataforma de Binance a la plataforma de Kucoin. Y el método que vamos a utilizar en este caso es la blockchain. ¿Qué blockchain vamos a utilizar? Bueno, pues es algo que vamos a analizar y es algo que vamos a ver a continuación. Por eso, vamos a ver primero el tutorial dentro del ordenador y luego lo vamos a ver dentro del teléfono móvil para que lo entendáis perfectamente y sepáis hacerlo desde ambos dispositivos. Dicho esto, vamos al ordenador, inmediatamente. Como estáis viendo en mi pantalla, estoy dentro de la plataforma de Kucoin, tengo otra pestaña abierta con la plataforma de Binance, y es muy sencillo, nosotros lo que tenemos que hacer primero es irnos a la parte de activos, y aquí en la cuenta principal, hacer clic, porque nosotros vamos a depositar nuestro dinero aquí mismo. Nosotros, cuando se nos haya cargado esto de aquí, vamos a darle a depositar, y una vez la hayas dado a depositar, nos aparece la opción de depositar criptomoneda o moneda fiduciaria. En este caso, vamos a depositar criptomonedas, ya que las monedas fiduciarias se depositan de otra manera. Si quieres aprender a depositar monedas fiduciarias, como puede ser el euro, el dólar, de manera súper fácil y económica, te voy a dejar un video tutorial aquí arriba en las tarjetas para que aprendas a hacerlo. En este video tutorial, vamos a aprender a depositar las criptomonedas desde la plataforma de Binance. Por cierto, esto va a ser igual, no solo para la plataforma de Binance, pero si también, por ejemplo, quieres transferir tus criptomonedas desde la plataforma de Kraken, desde la plataforma de Coinbase, es exactamente el mismo proceso. Dicho esto, aquí elegimos la criptomoneda que nosotros vamos a transferir. En este caso, vamos a poner USDT, que es una de las criptomonedas estables, que más se comercia y que más se utiliza en los exchange, vamos a poner USDT, por ejemplo, y aquí lo vamos a depositar en la cuenta principal. Aquí nos aparece la blockchain que nosotros vamos a utilizar, podemos utilizar la ERC vente, TRC vente, KCC, la de Algorand, y la de EOS. En este caso, cada blockchain tiene una diferente comisión, y esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Aquí no nos da ninguna información sobre las comisiones de depósito, eso nos va a aparecer en la plataforma de retiro, que en este caso es la plataforma de Binance, que nos aparece aquí. Nosotros vamos a darle en Binance a retirar, ¿vale? Estoy dentro de la parte de la billetera, vamos a darle a retirar, y aquí nosotros vamos a elegir la criptomoneda que vamos a retirar. Vamos a utilizar USDT, como hemos dicho, tengo setenta y dos listos para poder enviar, y aquí tenemos que introducir la dirección. Aquí nos va a poner la comisión de la red, cuando hayamos puesto la dirección. Entonces, por ejemplo, si nosotros utilizamos la dirección de ERC vente, que es esta de aquí, copiamos esta dirección de aquí, y la pegamos aquí, nos va a detectar automáticamente, o nos debería detectar que es la ERC vente. Bueno, pues, nos lo pone aquí. Básicamente, una comisión de treinta euros, por nosotros retirar setenta dólares, lo cual me parece exagerado, no, lo siguiente, como vemos, si utilizamos la TRX, que dice que no coincide con esta dirección de wallet, o sea, que ya detecta que no es coincidente, nos pone que la comisión es de un USDT, ¿vale? Lo cual es bastante mejor que, por ejemplo, hacerlo mediante la otra red. Con Solana, por ejemplo, la comisión sería de un USDT, está sobrecargada, y en BNB, pues, también sería un USDT. Con Ethereum, es que se nos va totalmente de las manos, así que vamos a utilizar la TRX, en este caso, la TRC veinte, ¿vale? Nosotros aquí, vamos a seleccionar la red de TRC veinte, y nosotros, una vez tengamos la dirección, la vamos a copiar, y la vamos a pegar, ¿vale? Aquí nosotros vamos a pegarla donde pone dirección, control V, seleccionamos la red, y ya nos aparecen las que están disponibles, TRC veinte, y Solana. En este caso, vamos a utilizar la TRC veinte, cinco minutos de llegada, aproximadamente, de billetera spot, y vamos a transferir diez, que es el mínimo, y quiero que vosotros lo veáis perfectamente. Esto es el importe que nosotros recibiremos, nueve USDT, comisión de red, un USD, que es lo que va incluido, así que vamos a utilizar once, para que nos lleguen diez USDT. Lo que he querido transmitiros en este paso, es que nosotros tenemos que analizar la blockchain que nos merece la pena. A veces, no es mejor hacerlo más rápido, sino ser un poco inteligentes e investigar un poco antes de realizar este envío, ya que si, por ejemplo, lo hubiésemos hecho con la ERC veinte, con la red de Ethereum, con la blockchain de Ethereum, nos habrían cobrado treinta USDT, o sea, es que se nos va de las manos las comisiones que nos cobra la red de Ethereum por realizar transferencias por su blockchain. Existen muchas blockchains que nos permitirán enviar criptomonedas de manera económica, como puede ser la TRC veinte, la de Solana, la de BSC de Binance, o por ejemplo, también, la de Litecoin, etcétera. Te recomiendo que lo investigues, y también te recomiendo que te suscribas al canal inmediatamente para tener los mejores tutoriales, y que si tienes alguna duda, dejes un comentario, y lo resolvamos todos juntos como una comunidad supersana, que somos. Dicho esto, vamos a darle a retirar, y una vez le damos a retirar, nos dira, advertencia de riesgo, después de completar el retiro, los activos en tu propiedad pasarán a ser el dueño de la red de envío, ¿vale? Correcto. Entiendo los riesgos potenciales, vamos a darle a confirmar. Por cierto, algo muy importante que se me ha olvidado mencionar, es que tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo, ya que si, por ejemplo, realizamos un envío a una wallet que realmente no existe, que está mal, hemos puesto una blockchain, por ejemplo, que no corresponde, bueno, pues en este caso, las criptomonedas no van a llegar nunca, y por eso tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo. Esas criptomonedas se quedarían en el limbo, y no llegarían nunca a su destinatario. Así es como funciona la blockchain. Lo que quiero transmitirte es que si, por ejemplo, vas a hacer un depósito de una gran cantidad, que siempre realices un depósito prueba, como voy a hacer yo, en este caso, de unos diez dólares, y que luego, si quieres enviar más criptomonedas o más dinero, que lo hagas ya con mayores cantidades, una vez ya haya funcionado correctamente, que realice siempre una prueba, y que luego ya realices ese envío grande que tú quieres enviar a esa persona, o a otra cuenta, o algo que tú quieras. Una vez eso, le vamos a dar a continuar, y aquí dice, código de verificación al teléfono, vamos a obtener el código, y el correo electrónico, pues ahora mismo también. Vamos a rellenar inmediatamente, y una vez los has introducido, le das a enviar, y te dice, solicitud de retiro enviada, ten en cuenta que recibirás un correo electrónico cuando se haya completado. Esperando aprobación, estamos revisando la solicitud de retiro, y tardaremos aproximadamente doce horas, pues consultar el estado de la solicitud de retiro en la página de historial, vamos a darle a completar, y ahora cuando veamos el historial, vamos a aceptar las cookies, vamos a irnos a la parte de aquí abajo, y nos pone retiros recientes, bueno, pues aquí está, se está procesando, necesita una confirmación, y en teoría, en cinco minutos, debería haber llegado a la billetera de Kucoin, así que, vamos a esperar un tiempo, nosotros ahora vamos a viajar en el tiempo, lo que voy a hacer es enseñaros ahora cómo se ha depositado en la plataforma de Kucoin, veremos el correo electrónico de confirmación, y una vez visto esto, vamos a pasar al teléfono móvil para aprender cómo se realiza el retiro, es básicamente lo mismo, pero os voy a enseñar los pasos otra vez para que vosotros lo entendáis. Bien, tigres, pues, apenas han pasado tres minutos, no han tardado ni cinco minutos en realizarse esa transferencia, y vamos a ver el correo que me acaban de enviar. Como estáis viendo, desde Kucoin, hemos recibido un correo de confirmación, con la cantidad que nosotros hemos depositado, que en este caso son diez USDT, el tiempo de depósito, y si nos vamos al correo de Binance, que es este de aquí, dice que satisfactoriamente se ha realizado este retiro. Así que, en la plataforma de Kucoin, lo que nosotros vamos a hacer es irnos directamente a la cuenta principal, que es donde se debería de haber depositado, y como estáis viendo, tenemos los diez USDT en la cuenta principal que hemos depositado desde la plataforma de Binance. Dicho esto, hemos visto que satisfactoriamente lo hemos enviado por la TRC veinte pagando un USD de comisión. Ahora lo que vamos a hacer es verlo desde el teléfono móvil para que aprendáis a hacerlo vosotros. Dicho esto, vamos al celular, inmediatamente. Bien, tigres, pues, ya estamos en el dispositivo móvil, y como mi fondo de pantalla te sugiere, suscríbete inmediatamente para tener los mejores tutoriales. Nada, es broma. En este caso, yo tengo las dos aplicaciones, tanto la de Kucoin, como la de Binance, pero en este caso, os voy a enseñar cómo realizar este retiro desde Binance, a la plataforma de Kucoin. Nosotros nos vamos a la plataforma de Binance, la estoy abriendo, abres la aplicación, compruebas con tu que eres tú, evidentemente, te vas a la parte de billetera, y en resumen, bueno, pues, le das directamente a la parte de retirar, aquí eliges criptomoneda, que nos aparece en la opción de arriba, y eliges la criptomoneda que quieras retirar, por ejemplo, USDT, enviar a través de una red cripto, o enviar por correo electrónico, número de teléfono, o pay ID. Vamos a enviarlo a través del arred cripto, ¿vale? Que es lo que hemos hecho antes, y aquí es donde nosotros vamos a pegar la dirección, luego vamos a elegir la red por la que la vamos a enviar de la misma manera que hemos hecho antes, luego eliges el monto, es decir, la cantidad de USDT que vas a enviar, como veis, ya tengo diez USDT menos, que es lo que acabamos de enviar por el ordenador, y es básicamente el mismo proceso que hemos realizado antes, desde Kucoin, nosotros lo que vamos a hacer es exactamente coger la dirección, nosotros nos vamos a ir a la parte de depositar, arriba en la billetera, y eliges USDT, que nos aparece ahí, ponemos ahí, nos aparece la la dirección de la wallet, con el código QR, que también se puede escanear, y bueno, pues aquí eliges por qué blockchain lo quieres enviar, en este caso está seleccionada la Ethereum, vamos a elegir TRC vente, que nos aparece ahí, nos cambia evidentemente el código QR, y también la dirección de la wallet, le damos a copiar la dirección, y nos vamos a la plataforma de que es lo que teníamos aquí, vamos a mantener aquí la dirección, la vamos a pegar, como hemos estado viendo, pegamos la dirección, ya nos reconoce, evidentemente, que esta red va a ser la red de TRC vente, le damos TRC vente, confirmar, y eliges el monto que tú quieres enviar, luego le das a retirar, y es exactamente el mismo proceso. Bien, Tigre, si te ha gustado, dale un mega like, mírate este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien. ¡Suscríbete al canal!